En esta semana se está festejando la Semana Cultural de la institución. Toda la semana vamos a tener diferentes actividades. Los padres de familia son una parte fundamental para poder organizar estos actos. Ellos de una u otra manera siempre nos ayudan a coordinar cualquier actividad que se realice en la institución educativa. Todos los años se celebra esta actividad que de una u otra manera nos ayuda a que nos relacionamos como institución los padres de familia, los estudiantes, los docentes y sobre todo los estudiantes. Ellos de una u otra manera expresan sus diferentes actividades culturales, deportivas y sobre todo nos ayuda a relacionarnos entre sí.